La noticia adelantada en primicia tiene algunas variantes. Lo que me acaban de decir es que no habría un cierre inmediato de las oficinas de correo, pero sí hay toda una modificación en la operatoria. Alguien ligado a la empresa me dijo, no, van emparchando, pero está Carlitos Brón en línea. Sí, Rubén, ya te paso con Carlitos. Ah, está Norma, está Norma trabajando ahí. Con Carlitos, que hasta hoy ha sido el jefe de las Ocursales Ranchos. Así es, te paso con él. Gracias, gracias. Ahí estamos en la cobertura de todo este hecho. Carlos, buen día, ¿me estás escuchando? Rubén, buen día, ¿cómo te va? Sí, 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 ¿cómo estás? Bueno, estallados aquí por la noticia que en primer momento pareció que era el cierre definitivo de la oficina de correo de ranchos y que se sumaría una larga lista de oficinas que se cerrarían. Las noticias que me van llegando dicen que no sería un cierre así definitivo, pero que han tomado medidas y que a alguna gente le están ofreciendo retiro voluntario, entre los cuales creo que estás vos. ¿Qué es lo que está pasando con el correo, Day? Bueno, mirá Rubén, si arrancamos un poquito del principio, hace más o menos unos 15 días atrás, un viernes, apareció la noticia en los grupos que tenemos de jefatura, alrededor de 730 telegramas de despido, a distintas medidas, o sea, a distintos empleados de jefe o auxiliares o carteros de distintos puntos del país. Eso fue un viernes, fue una noticia bastante sorprendente, y a los 15 días, el lunes que pasó, empezaron las llamadas invitándote a un retiro voluntario. El martes, el lunes me llaman a mí, y bueno, a los cuatro empleados de correo de acá de Ranjo nos llaman, el martes nos vuelven a llamar, donde bueno, yo para esto me empiezo a cesarar un poco sobre el tema, a ver cuáles eran los pasos a seguir y cosas así, y bueno, de acá de cuatro empleados, aceptamos dos, el retiro voluntario, lo que sean los dos carteros quedaron. El viernes, en primera noticia, era que la sucursal se cerraba y quedaban los carteros, donde venía la correspondencia, abrían, repartían y nada más. Y ahora recién termino de entregar la sucursal a mis superiores, y donde aparentemente va a haber aperturas parciales dos días por semana o tres días por semana, del cual no estoy bien notificado todavía de cuáles son los días. Aparentemente puede ser martes y jueves, o lunes, miércoles y viernes, no sé, mañana, porque yo estoy abierto en este tema, no tengo ningún problema, la persona que venga a hacerse cargo de darle una mano y más o menos explicarle dónde están las cosas en la sucursal. Así que si viene el mañana, mañana me voy a notificar de los días que va a estar abierta la sucursal. ¿Alguna versión dice que vendrían, podría venir algún personal que está actualmente en Chascomús, si podría venir en los días que se abre el jefe de Bransen? ¿Tenés algo de eso? Sí, la posibilidad es que venga algún personal de Bransen, no sé si exactamente el jefe o algún auxiliar, pero aparentemente lo que va a venir es personal de Bransen, sí, eso es lo fijo. Pero se ha ido muchísima gente en estos días de Correo, una lástima. Lo digo como lo digo en todos lados, me voy de la forma no deseada, con 40 años de servicio. El 3 de noviembre cumplí 40 años de servicio. 40 años de servicio. 40 años de servicio, la vida. Entré, me fue a buscar Miguel, porque en esos años había posibilidad, tenía más posibilidad el hijo de empleado. Y sí, el apellido Brón está tan ligado al Correo Argentino como el Tata a la selección, más o menos. Y vos imagínate que llegamos a ser 7 empleados, 4 brones, así que ganamos por unanimidad. Las votaciones se decían las que hacíamos nosotros. Bueno, yo llegué, tuve la suerte de trabajar con papá, con el tío Eduardo y Miguel, de jefe. Entré como mensajero y de ahí fui escalando, escalando y terminé después de Miguel, que era el jefe yo. Carlitos, si me decís que alguien más aceptó el retiro voluntario con vos, que es alguien con muchos años de antigüedad también. No, Gaby tiene menos años, es el auxiliar de acá de la Cusar, Gabriel Suárez. Él era de Buenos Aires, del conurbano, y consiguió el traslado a Chacomus, y después Chacomus consiguió el traslado acá a Rancho, que es donde él tenía su domicilio. Y Gaby, no, no, tiene menos años, tiene algo de 25 años, me parece. Igual, es una persona con bastantes años, pero tiene menos que yo. Bueno, ¿y qué es lo que te han dicho hoy, Carlos, los funcionarios que vinieron? No, no, si vos directamente hablás con ellos, todo desde los sindicatos que teníamos, que nosotros tenemos dos sindicatos, uno que es a nivel personal, o sea, de todo el personal, y otro sindicato a nivel de jefes. De un solo sindicato tuve un poco más de data, por decirlo así, que te tiró alguna cosa más clara, y del lado de los jefes, nada, yo estuve hablando con el zonal el sábado a la tarde, que me llamó, y a él también le faltaron el retiro, no te dan nada preciso, que es por ahí lo que a uno le molesta, porque a mí en lo personal me molesta de no tener algún dato más preciso, que no haya posibilidad de que te abran el panorama, que te vayan diciendo que vos te puedas acomodar, si bien yo entiendo que es una empresa grande, donde somos muchísimos empleados, pero también somos una empresa de comunicaciones, entonces yo creo que si somos una empresa de comunicaciones, tendríamos que estar comunicados. O que no podría faltar en la comunicación. Claro, en todas instancias, ¿me entendés? Desde lo bueno y desde lo malo, en este caso, que es el renunciar o el tener que irte. Y a vos que te van tirando un poquito, te vas acomodando de distintas maneras. Carlos, decime, porque ya tengo muchos mensajes de oyentes, ¿cuáles son los servicios esenciales y exclusivos que el correo brinda hoy y que no se pueden realizar en otro lado? ¿Qué sé yo? Se me ocurre enviar una carta documento, un telegrama de renuncia, todas esas cosas se hacen a través del correo. Claro, acá tenés todo lo que sea. Bueno, también la carta certificada, poné que por ahí en otro correo lo podés hacer, tiene servicio de correspondencia. Después tenés lo que sea paquetería, después sí, telegrama de renuncia, telegrama laboral, la carta documento, que el formulario se vende nada más que acá. ¿Y alguien te ha dicho cómo queda eso? ¿Habrá que ir los días que se abren? Y eso, claro, ahora, por ejemplo, recién estuvieron en la institución acá, mandan correspondencia a menudo, y bueno, le dije, mirá, lamentablemente te vas a tener que asesorar a ver cuáles son los días que van a estar abiertos para poder despachar. Vos acá tenés, desde el registro automotor, registro civil, ARBA, municipalidad misma, muchas entidades que siguen trabajando con correo argentino, y bueno, se van a tener que asesorar qué día va a estar abierto, qué día va a estar la atención al público para poder despachar. Incluso, Carlos, me equivoco si digo que por allí algún tipo de telegrama o de notificación, a veces necesita urgencia, inmediatez, hay cosas que tienen plazo, que te dicen, bueno, tenés que mandar el telegrama el día, no sé, una ausencia al trabajo, algunas cosas requieren a veces legalmente comunicarlo de inmediato, no lo podés comunicar dos días después o tres días después porque pierde validez. De esas cosas existen, la intimación a intimo a responder en las 48 horas, si vos no tenés correo para una carta de documento, no sé, tenés que ir a otro lado a hacer la carta. Sí, 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 bueno, aparte de eso, como vos decís que es así, del tema con plazos y horarios, por supuesto, después tenés la gente que cobra asignaciones, hoy en día todo lo que sea pago de asignaciones, esas cosas tampoco se pueden hacer, tienen que ir a otra localidad a cobrar. Y después sí, el telegrama o la carta de documento que vos mandás una intimación con horarios, con fechas, también eso hoy en día o van a tener que esperar a que esté abierta la autonuzal o tener que irse hasta otro correo de otra localidad. Bueno, Carlos, indudablemente vamos a seguir el tema de cerca, algunos detalles serán conociendo los próximos días, cuando digo de esos detalles estoy diciendo cómo funcionará diariamente la distribución de correspondencia y qué días estará abierta la oficina para poder cumplir con el resto de los trámites, yo supongo que en este proceso van a aparecer más novedades, lo cierto es que vos hoy entregaste la oficina y no sos más el jefe de correo ranchero ni estarías perteneciendo más a la empresa ya. No, 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 claro, la distribución de correspondencia se va a hacer normal y la entrega, porque en la parte de paquetería vos tenés una entrega de paquetería a domicilio y otra en sucursal, se llama. Eso va a ser normal, la entrega tanto y la de cartas también va a ser normal. Lo que no va a haber es servicio de atención al público para despachar todo lo que sea carta de documento, certificado, telegrama, esas cosas así, eso no va a haber. Y también funcionaba un sistema de pronto pago, pago fácil, algo así. Hace cuatro meses que nos saltó un error en pantalla y bueno, hicimos todos los reclamos correspondientes del sonar a pago fácil y todo y nunca más lo recuperamos. Es más, después se abrió uno ahí cerca del diario que también se cerró enseguida, no sé cuál fue el inconveniente. Sí. Pero no tenemos más, hace cuatro meses más o menos nosotros. Bueno. Sí, 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 eso se fue cayendo. Carlos, te agradezco infinitamente, naturalmente que me solidarizo con vos y con todo el personal de correo que de pronto recibe una noticia que aunque no sea una tragedia porque seguramente en el caso tuyo te estará faltando algún año en el documento para jubilarte, porque ya estarías muy pronto a eso. Pero bueno, es como decís vos, te hubiese gustado irte de otra manera, ¿no? Sí, sí, me faltan, tengo 58 años de edad, cumplo los 59 de enero, me faltarían 6 años y pico. Sí, no es la manera deseada, no es lo que uno esperaba, pero bueno, es lo que sucede en el país que estamos, así que saberlo llevar de la mejor manera de ahora en más, a ver qué vamos a emprender o qué vamos a seguir haciendo. Bueno. Así que a partir de hoy, si no soy más de jefe, la Subursal Rancho. Bueno, si se te ocurre hacer algún programa, alguna cosa, acá tenés un lugar, ¿eh? Dale, dale. ¿Cómo no? Podés hacer algún programa que se... ¿Qué sé yo? Le vamos a encontrar el nombre. A domicilio se podría llamar el programa. Arlito, te mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Rubén. Que sigas bien. Un abrazo para todos. Carlos Brón, hasta hace algunos minutos, el jefe de la filial Ranchos, del Correo Argentino, que acaba de aceptar el retiro voluntario. Acaban de echarlo, esta es la cosa, pero te pagan. Y bueno, seguiremos con esta noticia que ha sido primicia nuestra en la mañana de este lunes.